El moderado de la empresa, el abogado, el doctor Martín Moregui, consultor de la empresa, es una empresa que tiene más de 30 años y tenemos más de 15 años trabajando en actividades de empresas en situación de insolvencia y dentro de derecho a propulsar como dentro de la ley de sociedad. Esta asignación la ha decidido el INDECOPI Nacional después de haber evaluado las empresas que están en capacidad y digamos inscritas en el INDECOPI con este tipo de trabajos y el día, la semana pasada se nos comunicó con la resolución del INDECOPI el día jueves de viernes y el día lunes recién ha salido en el perro nuestro compramiento. O sea que oficialmente recién, hace dos días, eso es lo que nos logramos administradores temporales. El trabajo fundamental que se asignala la norma es asumir la administración temporal en el sentido de analizar la situación económica financiera del club y paralelamente los acreedores a partir de la fecha que salió la resolución para atrás tienen que hacer su gestión de deudas para su reconocimiento de INDECOPI y se va a constituir una junta de acreedores y en los cuales ellos nombrarán sus autoridades. Una vez recabada la información y atendiendo ciertamente paralelamente a la investigación, a la administración del club, es decir, atender en todo lo posible los requerimientos de, digamos, corrientes que tiene el club para adelante en la medida de las posibilidades que existen, se va a presentar un plan y elaborar un plan de medida que está en algún plazo de esta junta de acreedores, como estamos en el año para que sea aprobado el plan o se pueda haber nuevos aportes, en fin. Y en todo caso, aprobado el plan, ratifiquen la administración temporal o el cambio en diámetro. Todavía nosotros no tenemos un conocimiento real de la situación del club. Estamos a personados el día de hoy para conocer a los jugadores, conocer sus inquietudes, conocer a las autoridades, bienvenidos, ejerciendo, digamos, la administración del club. Y, en fin, dar un conocimiento a la prensa de esta...